Muy buenas tardes, públicos de la campaña del día de hoy, compañeras, compañeros diputados. En verdad, la tristeza, pena, preocupación, el ver el desinterés de los diputados del PRI, el Partido Revolución Institucional, y de hacer el vacío a los razonamientos que el día de hoy nosotros, como representantes populares, venimos a hacer ante esta pandemia. La situación por la que vive el Estado de Tabasco es preocupante. Los servicios de salud, aunque se diga que existe una cobertura de casi el 100%, no es real, porque nos toca ir a hacer las gestiones a los diferentes hospitales del Estado de Tabasco y vemos con tristeza que los enfermos, los pacientes, tienen que hacer colas de días, de meses, esperando una buena sedición. Es preocupante ver cómo en los baños, en las salas de esperas, en las salas de las urgencias, las mujeres dan la luz. Y sumo hoy a tribuna, a razonar de dos en contra, porque en el presupuesto que le da el regreso, por supuesto, que se están etiquetando cifras, un catálogo de cifras que nos hicieron llegar, que a nosotros, como legisladores, realmente, no nos dice absolutamente nada. Ya lo decía el Ministro de Tabasco, pedimos que se nos detallara cuál es la carrera de proyectos de obras en el Estado de Tabasco para poder aprobar o desaprobar este presupuesto que hoy se presenta. Pedimos también cuál es el presupuesto en cuanto a inversión, tampoco, no tuvimos ninguna respuesta. Pedimos también que se nos detallara el gasto corriente, cómo se ejerce. Y lo único que obtenemos es que un catálogo de cifras, de un presupuesto que nos piden aprobar el día de hoy, cuando realmente a la hora de llevar a cabo de la práctica, de la realidad, no sabemos de ese presupuesto en dónde se aplica. Si la realidad del campo en el Estado de Tabasco es preocupante, si muere día a día en el campo tabasqueño, y los aprecios no tienen ninguna oportunidad de desarrollo. Veo también en estas cifras un buen porcentaje al sector educativo. En cifras, ya les han dicho, en este aspecto, pero no sabemos al final en dónde va a quedar el recurso si vemos todas las necesidades que hay en nuestras redes educativos, todas las necesidades que sufren los docentes. Vemos la mala calidad, se despreció el dinero de todo el trabajo, cuando en cifras se destinan miles de millones de pesos. Estoy en contra y vengo a razonar, no me en contra, el presupuesto de ingresos, porque no es posible que nosotros, como legisladores, no tengamos acceso a la información que se dio de la ley, cuando nosotros, como legisladores, somos los primeros que deberíamos respetar. No es posible que la ley, el segundo transitó y que se aprobó el presupuesto de ingresos 2011, no se respete, y que nosotros volvamos con una regla de los dos, aprobar un presupuesto que no nos dice absolutamente nada, porque la realidad del Estado de Trabajo es totalmente distinta. Sería, con la cantidad de presupuestos que se administra en el Estado de Trabajo, la realidad del desarrollo de nuestro Estado no sería lo que hoy estamos viviendo. Pobreza, desempleo, mala calidad en educación, malos servicios de salud, entonces, compañeras y compañeros, ¿dónde queda al final el dinero, el recurso público que debe ser para los que, en mi opinión, y desde luego mi voto en contra del presupuesto de ingresos que nos están presentando? Gracias. Gracias.